y qué tal amigos cómo están bienvenidos de verdad bienvenidos sean todos ustedes esta comparativa muy interesante que les vamos a mostrar el día de hoy y yo sé lo que van a decir cómo se te ocurre comparar una honda con una itálica bueno lo que pasa es que en comentarios anteriores nos habían hecho algún comentario sobre por qué no comparamos la marca itálica con otras marcas como yamaha o honda al principio dije no tendría mucho caso porque porque sabemos la calidad que maneja honda sabemos la calidad que maneja itálica cosas que tiene honda cosas que no tiene itálica y viceversa y justamente cuando les contesté a alguno de ustedes fue lo que me respondió es que es eso lo que yo quiero saber cuáles son las cosas que tiene itálica que no tiene honda o cuáles son las cosas que tiene honda y que no tiene itálica y por eso el día de hoy les voy a complacer a ustedes porque les traigo estas dos comparativas en primera porque la ft 150 gts es una de las motocicletas de trabajo que más se está vendiendo actualmente y que la vas a encontrar casi casi en la esquina así como las tienditas y la otra es porque la que más se acerca a esta motocicleta es justamente la nueva cbf 150 s de la marca honda que podría yo compararla con la ft 150 ts porque se parecen más estéticamente pero la ts pues la verdad es que no tiene ni freno de disco delantero no tiene un buen tanque entre otros detallitos que si vale la pena compararla con la mejor motocicleta de trabajo en 150 que es la ft 150 gts y lo mejor que tiene honda en las motocicletas de trabajo actualmente que es la cbf 150 s así que la primera comparativa que vamos a hacer es el precio y quiero decirles que en el precio no se aparecen en nada porque la itálica tiene un precio de 22 mil 999 y la cbf 150 tiene un precio de 42 mil 990 estamos hablando de casi el doble porque digo casi el doble porque el doble de prácticamente 23 mil serían 46 y esta motocicleta de honda vale 43 prácticamente nos faltarían 3000 pesos ahora en la semana de reyes que fue la que inició de este nuevo año 2024 la ft 150 tiene un precio de 20 mil 999 o sea 21 mil pesos si lo multiplicamos por dos serían 42 mil pesos en esta cuestión ahí sí prácticamente duplicaría el precio la honda y si no me creen aquí les dejo la captura de pantalla que estuvo la 150 gts en 20 mil 999 y empecemos por los datos técnicos número 1 motor empezamos por la itálica es un motor de cuatro tiempos de cinco velocidades es un motor varillero y es lo normal es lo que siempre ha manejado itálica generalmente y la honda es un motor de cuatro tiempos cinco velocidades pero ya es un motor por cadena en el motor pues la itálica siempre ha sido ese motor es muy confiable es un motor muy este muy fácil de mantenerlo muy accesible se puede prestar a que una persona que casi no tiene tantos conocimientos pueda meterle mano y puede resolver los problemas que vaya a dar ahora el motor de la honda es un motor completamente nuevo con detalles muy diferentes a otros motores que ha tenido la marca honda en ese segmento ya que tiene algunas mejoras que la hacen un motor más económico y que también es un motor que no contamina tanto adicionalmente de eso es un motor inyectado no es un motor carburado eso honestamente coloca a la honda en una categoría muy pero muy arriba porque actualmente aquí en méxico estoy hablando de que méxico porque en ocasiones hemos tenido públicos de otros países y me dicen es que eso ya existe si existen en otros países como costa rica como colombia siento que en otros países tienen esos motores o esas motocicletas mucho antes que nosotros aquí en méxico pero aquí en méxico este motor con estas características no lo hemos tenido en honda y sobre todo en este segmento de las motocicletas de trabajo entonces la honda cbf 150 s es la que abre en el segmento de las motocicletas de trabajo un motor ya inyectado entonces actualmente es la única motocicleta que vas a encontrar de trabajo de esta cilindrada con esas cualidades en el motor y con un motor inyectado entonces es un motor más eficiente más económico no contamina tanto y es un motor inyectado así que este punto sin duda alguna en el motor se lo lleva honda siguiente punto aquí tenemos un empate porque la cilindrada es la misma 149 centímetros cúbicos pero aquí tenemos un detalle muy interesante el sistema de arranque mientras que en la italia que tenemos un sistema de arranque tanto eléctrico así como de pedal que creen en la honda solamente tenemos el arranque eléctrico tiene sus pros y sus contras y como dijera algún mecánico si no te sirve el arranque eléctrico por menos en una motocicleta que tenga pedal pues vas a estarle dando patadas para que arranque y va a arrancar pero en una motocicleta que solamente dependes del del arranque eléctrico pues ahí te vas a quedar tendrás que empujarla para poder llegar a tu destino así que este punto por supuesto que sólo lleva itálica ahora siguiente punto este es un empate completamente porque ambas motocicletas son enfriadas por aire siguiente punto aquí vamos a notar una diferencia y es que la potencia que maneja la itálica es de 14.4 caballos de fuerza a 8 mil 500 revoluciones por minuto y la honda maneja una potencia de 11.4 caballos de fuerza a 8 mil revoluciones por minuto por supuesto que con estos datos técnicos que estamos apreciando el punto se lo lleva itálica porque tiene más potencia pero todavía no nos consta hasta realizar la prueba final y esa prueba final se definir en el campo en las calles en la carretera y con peso así que siguiente punto el torque en el torque tenemos 13 newtons metro a 7 mil 500 revoluciones por minuto en la itálica y en la honda tenemos un torque de 11.7 newtons metro a 5 mil 500 revoluciones por minuto por supuesto que este punto se lo está llevando la itálica pero ya les había comentado que esto se va a definir en una prueba ahora velocidad máxima miren yo estuve preguntando sobre la velocidad máxima de la cbf 150 y el rendimiento de combustible directamente con la marca honda pero no me contestaron solamente me mandaron un enlace que es donde está la ficha técnica y que en esa ficha técnica no aparece esa información así que yo en mis cálculos y por lo que la experiencia considero que la velocidad máxima que va a alcanzar la honda es 90 kilómetros por hora mientras que la itálica este si tenemos esta información visible en los manuales de usuario y es de 92 kilómetros por hora también de la misma manera habría que realizarle esa prueba de velocidad máxima y por supuesto si llegamos a tener la oportunidad de tener la honda desde luego que no vamos a dudar en realizarle esa prueba de velocidad máxima y en esta ocasión le vamos a dar el punto a la itálica ahora siguiente punto en el tanque de gasolina vamos a tener una diferencia enorme porque esos litros adicionales de verdad que si hacen la diferencia porque mientras que en la itálica tenemos un tanque de 17 litros en la cbf tenemos un tanque de 12.6 litros estamos hablando de 4.4 litros más que tiene la efe de 150 gts de itálica por supuesto que este punto en el tanque se lo lleva la itálica el rendimiento de combustible tenemos un rendimiento de 30 kilómetros por cada litro en la itálica y que creen como ya les había comentado les mandé un mensaje a honda preguntándole sobre el rendimiento de la cbf y no me contestaron me mandaron un enlace para que yo en ese enlace que tenía la ficha técnica y yo investigara pero les vuelvo a repetir no venía esa información y no me quise quedar con la duda y estuve investigando en varias publicaciones hasta que di con un comentario en el cual decía que un repartidor de uber eats tenía unas una de estas motocicletas y que le estaba dando un rendimiento promedio entre 45 a 48 kilómetros por cada litro pero este este dato no lo está arrojando honda sino que es lo que dicen los usuarios pudiera ser que sea cierto pero de la misma manera tendríamos que comprobarlo pero hasta este momento por supuesto que honda con un motor mejorado con un motor inyectado y conociendo la marca honda por supuesto que va a dar mayor rendimiento de combustible que la itálica y por supuesto que esto es un punto que se lo vamos a dar a la honda porque me consta que tiene mejor y mayor rendimiento las motocicletas honda que las motocicletas itálica ahora que tenemos en la capacidad de carga ambas motocicletas tenemos un empate aquí porque ambas soportan una capacidad de carga de 150 kilogramos esto es un empate siguiente punto tenemos una suspensión trasera desde luego de la misma manera en ambas motocicletas con doble amortiguador recordemos que es una motocicleta de trabajo no es una motocicleta para correr es una motocicleta para cargar así que doble amortiguador y en la suspensión delantera ambas motocicletas tienen horquilla telescópica pero miren justamente por aquí qué es lo que ustedes ven una horquilla telescópica descubierta y si pasamos a la cv qué es lo que ven aquí una horquilla telescópica cubierta esto quiere decir que la horquilla telescópica viene protegida de la honda y de la itálica no y esto nos lleva que la honda nos va a dar mayor durabilidad que la itálica este punto se lo vamos a dar a la honda llanta trasera en la llanta trasera tenemos 90 90 ring 18 en la itálica y que creen también en la honda tenemos un 90 90 con un ring 18 pero donde vamos a notar un cambio es en la llanta delantera porque en la itálica tenemos 80 90 ring 18 y en la honda tenemos 80 100 ring 18 quiere decir que tiene mayor altura la llanta delantera de la honda ahora en la cuestión de los frenos en la llanta trasera ambas motocicletas son de tambor y en la llanta delantera ambas motocicletas son freno de disco que tenemos en la cuestión del tablero de instrumentos voy a agarrar la misma manera el mouse de este lado tenemos el tablero de la itálica y de este otro lado tenemos el tablero de la honda primero vemos un velocímetro perfecto aquí también vemos un velocímetro perfecto ahora siguiente punto vemos un odómetro de la misma manera aquí vemos un odómetro ahora que tenemos de este lado vemos un tacómetro y de este lado no tenemos ningún tacómetro entonces aquí tenemos algo adicional en la honda tenemos justamente aquí abajo un medidor de gasolina y aquí también tenemos un medidor de gasolina y aquí tenemos un indicador interesante que es un indicador que nos va a estar dando que algo está fallando en el motor y en la itálica pues no tenemos ese detallito aquí tenemos un indicador de velocidad en granada y también aquí por supuesto tenemos un indicador de velocidad en granada que es primera segunda tercera cuarta y quinta hasta ahí vamos bien tenemos un indicador de neutral en la honda y también en la itálica un indicador de neutral tenemos indicadores de luces y justamente aquí en la honda no se ve nada pero estuve también investigando y supuestamente esos indicadores de luces están a un costado de la neutral por supuesto que en la cuestión del tablero se lo lleva la marca honda porque tenemos información adicional como un tacómetro y el este indicador muy muy interesante que es cuando tiene algún problema la motocicleta eso está súper bien ahora llegamos a esta parte interesante y es una pregunta muy obligatoria porque comprar la ft 150 gts de la marca itálica punto número uno el precio el precio es más bajo estamos hablando de 22 mil 999 contra un precio de 42 mil 990 lo que tiene itálica es que es un precio más accesible y es algo que no tiene en la marca honda siguiente punto más potencia lo que nos va a garantizar es que aunque vayan dos ocupantes en esta motocicleta o aunque vaya el piloto y el peso que se va a estar trasladando porque es una motocicleta de trabajo ya sea en recta y sobre todo en subidas esta motocicleta te va a responder mejor que la honda punto número 3 bajo costo de mantenimiento los costos de mantenimiento que ofrece itálica son muy bajos a diferencia de honda oa diferencia de otras marcas como yamaha ni se diga de yamaha entonces lo que no tiene honda es un bajo costo de mantenimiento de hecho si tú sabes y si tomas un curso básico de cómo hacerle mantenimiento a una itálica tú mismo se lo puedes hacer en tu domicilio porque porque esta motocicleta el motor y sobre todo que es carburada tú le puedes meter mano algo que no puedes hacer con la honda recordemos que es una motocicleta que tiene un poquito más de tecnología que es un motor inyectado y eso te va a obligar a que la lleves a algún taller que cuenten con la herramienta necesaria cuarto punto la reventa es más rápida tú puedes vender una itálica por encima de yamaha por encima de honda por encima de evento mucho más rápido puedes publicar tu motocicleta si la quieres revender en facebook y ese mismo día te la pueden comprar punto número 5 la variedad de piezas itálica es la marca de motocicletas la cual tú puedes encontrarle piezas por doquier en los talleres de itálica en talleres externos a itálica en páginas de internet en facebook en mercado libre puedes encontrar un sinfín de piezas para las itálicas entonces eso es algo que otras marcas así como honda y yamaha es algo que no tienen porque si tienen piezas pero es un poquito más difícil y más tardado poderlas adquirir el tanque el tanque de 17 litros ya lo vimos es un punto para la itálica ya que tiene una mayor capacidad de tanque de combustible sobre la honda punto número 7 arranque con pedal ya se los había comentado hace rato el arranque con pedal y es muy importante porque si no te sirve el sistema eléctrico con el pedal la arrancas porque la arrancas y eso es algo que no tiene la honda punto número 8 varias opciones de compra y una de ellas es mi favorita meses sin intereses bueno la primera es de contado sale tú llegas a un electro on itálica sacas tus 23 mil pesos la pagas y te la llevas opción número 2 crédito de electra o crédito de banco azteca este crédito de los pagos chiquitos en el cual tú das un enganche inicial del 10% y cada semana vas a ir a estar pagando y posiblemente llegas a pagar lo doble si es que te la llevas a un plazo de dos años porque sé que la mayoría de ustedes compran sus motocicletas a crédito aquí les voy a dejar un vídeo y en la descripción de este vídeo un enlace para que ustedes puedan ir a un vídeo completo que tenemos dirigido especialmente para que tú le saques el mayor provecho a tu crédito electra y que no termines pagando muchísimo interés y aprendan cómo se debe de usar el crédito de electra opción número 3 meses sin intereses es mi favorita el meses sin intereses con cualquier tarjeta bancaria aunque yo sí les recomiendo que hagan historial con la tarjeta de city banamex porque es la que ofrece mayor plazo siempre ha ofrecido mayor plazo a la tarjeta de city banamex nos da en temporadas como josei como navidad y como buen fin hasta 24 meses sin intereses dándonos cómodos pagos mensuales muy accesibles sobre otras tarjetas como vancomer hcbc american express que solamente nos dan 12 meses sin intereses y es ahí donde se vuelven un poquito pesadas las mensualidades y esos son los puntos por las cuales yo te digo por qué comprar una ft 150 gts ahora pasemos a la honda por qué comprar una honda cbf 150 s por qué desembolsar 42 mil 990 punto número uno mayor calidad y es lo que no vas a encontrar en una itálica la calidad de honda yo aquí te lo estoy diciendo porque cuando probamos una motocicleta de honda probamos dos motocicletas de honda probamos tres cuatro cinco ya ni me acuerdo cuántas motocicletas de honda he probado y de la misma manera he probado una dos tres tampoco me acuerdo cuántas motocicletas he probado de la marca itálica pero siempre que manejo una motocicleta honda se nota la calidad se nota en todo en la calidad del asiento en la calidad de la suspensión en la calidad de los materiales de los plásticos incluso la calidad del acelerador incluso en los frenos en todo se nota la calidad superior de una honda sobre una itálica entonces este es el primer punto por el cual si debes de comprar una honda ahora punto número dos durabilidad este segundo punto no estaré aquí sin el primer punto que es calidad y justamente porque honda tiene mucha calidad también por ende tiene mucha durabilidad entonces aquí ya tienes dos muy buenos puntos por los cuales debes de comprar una honda con estos dos puntos yo te puedo decir que los puntos que siguen no son necesarios pero que crees honda dice no solamente tengo buena calidad y mis motos duran mucho no le voy a añadir tecnología y cosas adicionales por las cuales sí o sí te vas a inclinar y vas a comprar una honda aunque el precio sea muy elevado entonces vamos al punto 3 mayor rendimiento de gasolina y es a lo que yo les decía la calidad del motor y que es un motor completamente nuevo y que es un motor inyectado nos va a otorgar un mayor rendimiento de gasolina algo que no vamos a encontrar en la itálica hasta este punto tenemos tres razones muy importantes por qué comprarla pero no es suficiente porque tenemos un cuarto punto este motor tiene validación euro 3 y tecnología pgm fi esto lo que quiere decir es que es un motor menos contaminante o sea vas a contribuir a contaminar menos el planeta y la gasolina te va a rendir más entonces ya tenemos cuatro muy buenas razones por las cuales debemos de comprar esta honda pero que crees tenemos un cuarto punto este motor que tiene la honda es un motor completamente nuevo con detalles adicionales en su interior que la van a hacer más económica como ya lo he dicho pero con menos vibraciones porque es un motor que en su interior no tiene varillas sino que tiene cadena algo que no tiene la itálica pero que crees tenemos un sexto punto adicional y es la suspensión protegida quizás este sexto punto no sea tan interesante en lo personal la suspensión es algo que sí o sí cuenta muchísimo y sobre todo si estás en una motocicleta de trabajo lo que vas a necesitar es de que la suspensión te dure muchísimo tiempo y esto lo cumple la cbf 150 s el punto número 7 también honda tiene varias opciones de compra el número uno pues es de contado ya sabes llegas a la agencia entregas tus 43 mil pesos y te llevas la motocicleta número 2 ya existe el financiamiento con el crédito de banco azteca ya vas a encontrar un módulo de banco azteca y con tu mismo crédito de electra o de banco azteca vas a poderte comprar una honda ahora me van a estar preguntando es que yo no tengo mucho crédito no me va a alcanzar si el crédito de banco azteca es una palanca quizás no tengas el crédito suficiente para comprártela pero si no vas a desembolsar los 43 mil pesos quizás tengas 20 mil pesos y con tu crédito de banco azteca dejando como enganches si puedes llevarte esta honda opción número 3 crédito de copel si no tienes crédito de banco azteca seguramente tienes un crédito copel y algo que pasa con el crédito de banco azteca y del crédito de copel es que copel te da un mayor crédito sobre banco azteca por ejemplo si tú tienes 25 años tienes un trabajo y banco azteca te puede ofrecer 30 mil pesos de crédito para que tú puedas comprar dentro de la tienda o en honda pero que crees con ese mismo historial que tienes con 25 años y con tu trabajo copel te puede prestar hasta 60 mil pesos para comprar dentro de la tienda o en honda y eso quiere decir que con banco azteca si vas a desembolsar un enganche pero que crees con copel no vas a dar ningún enganche así que si no tienes crédito con banco azteca puedes tener crédito de copel y eso está muy bien por cierto el crédito de copel los pagos son mensuales y te cobra menos intereses y si te atrasas no te están cobrando los cobradores como en electra opción número 4 sistema de apartado algo interesante que a mí me llamó la atención de honda es de que tiene el sistema de apartado algo que en itálica no tienes el sistema de apartado es simple dejas una cantidad no sé por ejemplo 10 mil pesos rellenos un documento y se genera un pedido y sobre ese pedido pues vas a ir estar abonando hasta que termines de pagar los 43 mil pesos y ahora sí te puedes llevar tu motocicleta honda hay otra opción que me parece que es caja popular no estoy muy seguro pero parece que sí también puedes si tú tienes cuenta en caja popular mexicana puedes comprar una motocicleta honda y bueno esos fueron los puntos por qué comprar una honda ya vimos los puntos el por qué comprar una itálica ya vimos el punto el por qué comprar una honda así que como conclusión ustedes van a decidir qué es lo que necesitan yo ya les traje toda la información aquí la tienen pueden repetir el vídeo las veces necesarias y esto es lo que yo les digo sobre la itálica y sobre la honda tenemos de este lado con la itálica una motocicleta que puedes comprar fácilmente a un costo muy bajo pero del otro lado tenemos una motocicleta con muchísima calidad una motocicleta que te va a durar una motocicleta con tecnología pero con un mayor precio como siempre se los he dicho la mejor motocicleta es la que se adapte a tus necesidades y a tu bolsillo así que si tienes el dinero para comprarte una itálica cómpratela si tienes el dinero para comprarte una honda también cómpratela y de mi parte esto ha sido todo es un gusto que estén aquí con ustedes gracias por vernos gracias por escribirnos y si les gustó esta comparativa déjenme en los comentarios que otra comparativa quisieran ver y con todo gusto me voy a dar el tiempo para hacer esa comparativa cuídense muchísimo y nos estamos viendo hasta la próxima chao chau